Al amplio espejo que muchas veces su reflejo suele asomarse mi amada puerta mas solo puedo mirar yo en el perfil su rostro amado su rostro amado de aparición pero en su rostro sobre el espejo tan solo puedo mirarlo yo su rostro amado como en un tiempo como en un tiempo feliz me amó mas lo que dice su vaca amable tan solo puedo sabío yo y no es extraño en un delirio en un delirio que brillo de amor un grande espejo vivo ardiente y se deshaga la aparición en un delirio y se deshaga en un delirio en un delirio y se deshaga